Delicioso batido para fortalecer tus huesos Los ingredientes de este batido son ricos en calcio, por lo que te ayudarán a fortalecer tus huesos sin los inconvenientes de la leche, que a veces puede resultarnos indigesta. Existen muchos modos de fortalecer tus huesos. Podemos aumentar el consumo de vitamina B12, e incluso tomar suplementos de calcio o magnesio. La reducción progresiva de nuestra masa ósea depende de muchos factores. Nuestra herencia genética, el estilo de vida e incluso una mala alimentación son elementos clave que propician la temida osteoporosis. Ahora bien, algo que nunca deberíamos pasar por alto es nuestra dieta. Para fortalecer los huesos no basta con tomar leche. Es más, aumentar su consumo no garantiza en absoluto recuperar masa ósea. La digerimos mal y es frecuente ser intolerante a la lactosa. Una forma sencilla de mejorar nuestra dieta es completarla con este batido delicioso. Su combinación es rica en nutrientes, vitaminas y minerales excepcionales para cuidar de la salud ósea. Ahora bien, te invitamos a tomar nota. Fortalecer tus huesos puede ser fácil y delicioso en nuestro batido no vamos a incluir leche ni yogures. Te aseguramos que es una bebida digestiva, y tan saludable que pueden tomarla los niños y los ancianos. A continuación, te explicamos qué ingredientes vamos a incluir y todo lo que pueden hacer por ti. Bebida de almendras Come almendras y edifica tus huesos. Esta frase popular es solo una pista de todo lo que este fruto seco puede hacer por nuestra salud. De hecho, hasta los romanos pensaban que sus dioses se alimentaban solo de miel, almendras y nueces. ¿Por qué privarnos nosotros de este placer? Puedes consumir entre 6 y 7 almendras diarias para fortalecer tus huesos. Son ricas en fósforo y magnesio. Dos minerales muy poderosos para cuidar de nuestra salud ósea. Además, tampoco podemos olvidar que la leche o bebida vegetal de almendra es una de las más digestivas. No dudes en prepararla tú misma o en comprarla en un centro de dietética, cuida, eso sí, de que no tenga azúcar. La yema del huevo La mayoría de batidos energéticos suelen incluir en su composición la yema de un huevo. Ahora bien, en nuestra bebida natural para fortalecer tus huesos, la vamos a añadir por muchas otras razones, cada yema de huevo contiene hasta 8 vitaminas. B, B6, B9, B12, A, D, E y K. La que más nos interesa es, sin duda, la vitamina D, presente solo de forma natural en la yema del huevo y la leche. La vitamina D nos permite absorber el calcio y el fósforo de nuestros alimentos para que se asimilen y no se pierdan. Una dieta rica en vitamina D mejora la salud de nuestros huesos y articulaciones. Nueces deliciosas, y un complemento excepcional en nuestro batido para fortalecer tus huesos. Las nueces son una alternativa natural a la leche porque contienen más calcio, son más digestivas y más ricas en minerales y vitaminas. Las nueces contienen múltiples proteínas, así como zinc, hierro y fósforo. Nutrientes todos ellos muy utilizados por las dietas vegetarianas y para sustituir, por ejemplo, las proteínas animales. Cerezas, ¿Sabías que las cerezas son antiinflamatorias? Nos vendrán muy bien para esas épocas en que sufrimos de artritis o en que aparecen el dolor y la inflamación articular. Las cerezas son ricas en antocianinas, un tipo de flavonoide muy adecuado para cuidar de nuestros huesos. Asimismo, tampoco podemos olvidar que las cerezas contienen vitamina B12. Esta vitamina, así como el ácido fólico, o vitamina B9, es indispensable para fortalecer huesos, ligamentos, músculos y articulaciones. ¿Cómo preparar este batido para fortalecer tus huesos? Ingredientes 1 vaso de bebida de almendras, 200 mililitros, 3 nueces, 10 cerezas, 1 yema de huevo, 1 cucharada de miel, 25 g. Preparación El principal problema que podemos tener al preparar esta receta es que no encontremos cerezas. En nuestro batido hemos decidido incluirlas porque además de ser ricas en calcio, son antiinflamatorias. No obstante, en su lugar, puedes añadir fresas, papayas o incluso plátanos, puesto que también son frutas ricas en calcio. Lo primero que haremos será lavar las cerezas y retirar la cáscara de las nueces. Separa la clara de la yema del huevo y lleva esta última a la batidora, junto con el vaso de leche de almendras, la miel, las nueces y las cerezas. Bate bien durante unos segundos y consigue una bebida homogénea. Bebe siempre por las mañanas y, a ser posible, recién hecho. No dudes tampoco en complementar tu dieta con frutas y verduras frescas. Regula el consumo de carne rojas, puesto que las proteínas animales reducen nuestro aporte de calcio, así como los alimentos muy ácidos, refrescos, dulces, alimentos ricos en sal. ¡Suscríbete al canal!